Atendiendo ya desde la Casa Ciudadana, inaugurada en el número 116 de la calle Nicolás Bravo de la ciudad de Toluca, donde personalmente atenderá a los vecinos de este distrito, la diputada federal del PAN, Teresa Castel de Oro, presentó ante los medios de comunicación la propuesta de su bancada para la atención de la crisis económica en la que la sociedad mexicana se encuentra inmersa a causa de la pandemia. La legisladora hizo notar la delicada condición en la que millones de familias han caído ante la pérdida de empleos por este motivo, de tal manera que preponderó este como tema prioritario de carácter nacional, para lo cual el PAN presentó la iniciativa de seguro de desempleo de 4,404 pesos mensuales por hasta cuatro meses para atender las necesidades básicas de consumo en los hogares.